Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que una de las posesiones que flaquean el Barcelona es la defensa. Después de la marcha de Todibó al Schalke alemán, el Barça sólo dispone de tres centrales, Piqué, Lenglet y Umtiti. Y precisamente este último no está pasando por su mejor momento. Pues parece que el Barcelona esta vez va a intentar solucionar dicho problema, con el fichaje de uno de los mejores centrales de Europa, Sub-19. Se trata del valencianista de 20 años, Hugo Guillamón. Campeón de Europa Sub-19 con España, llegaría con la carta de libertad bajo el brazo y firmará por cinco temporadas. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.